Agüeya se llegó hasta el centro de estética Vital Body para conversar y asesorarnos con la doctora Karina Chico Guaraz quien nos va a estar contando sobre los tratamientos que Vital Body ofrece para llegar óptimas al verano Doctora cuéntanos un poquito cuáles son los tratamientos que ofrece Vital Body para llegar óptimas al verano Bueno, los tratamientos son muchos y muy variados Lo importante es que en este momento, en esta época se pueden aprovechar todos los tratamientos desde los anti-age, que algunos están un poco ya pasando porque son de invierno pero en su mayoría hay tratamientos nuevos para esta época hasta los corporales, hasta los pacientes que tienen caída del pelo hasta los pacientes, sobre todo en esta época, que tienen problemas del tipo frevológico es un momento ideal para comenzar cualquiera de los tratamientos Primero que nada, el paciente tiene que acudir a la consulta médica porque cada paciente es individual Si el paciente tiene una patología de base, se corrige y de ahí podemos hacer la elección Es muy importante hacerlo con un médico y que sobre todo conozca de todas las técnicas y aparatos que hay hoy en día en este tema En este momento, el 80% de los tratamientos son corporales de pacientes que, bueno, ya saliendo del invierno quieren entrar a corregir celulitis, piernas pesadas, ya sea por varices, por edema, por patologías que ya traigan de base sobre todo también el sobrepeso en hombres y en mujeres, que es muy importante y aparte de eso, todo lo que es tratamiento anti-age Hay que destacar que un tratamiento para bajar de peso tiene una parte que es intensiva y otra parte que corresponde al mantenimiento donde hablamos de un éxito de tratamiento cuando el paciente mantiene el peso con una oscilación de 2 kilos más, 2 kilos menos de su último, digamos, control por dos años En el 90% de los casos, los pacientes logran su éxito porque es muy importante la adherencia que ellos también hacen al tratamiento Siempre hay control médico y siempre va acompañado de no solo lo que es medirlo, pesarlo sino también con todo lo que es laboratorio a la par Es muy importante que haga toda la variedad pero desde el punto de salud que no se sienta ni débil que no tenga contratiempos en cuanto a la salud eso es muy importante Los anti-age en realidad hay distintos tipos en este momento estamos hablando de tratamiento full que es la mesoterapia donde no solo es para tratamientos anti-age sino también para tratamientos corporales como obesidad localizada, como celulitis eso es 100% en este momento se lo está usando para la caída del pelo, para rellenos todo eso por supuesto hay que evaluarlo al paciente lo importante es que siempre te puedas poner de acuerdo con el paciente que por ahí trae una idea y acá vos le explicás y le indicás y aprende mucho Muchas gracias doctora, gracias siempre por asesorarnos por informarnos y bueno, para finalizar, ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes? Bueno, piden la consulta al teléfono 422-7988 o se pueden llegar a calle San Juan 886 ¡Gracias!